El presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Dios os ha llamado a conocer a Cristo en la Iglesia a través del camino neocatecumenal Hoy os ha llamado a vosotros y antes me ha llamado a mí y a Carmen Dios nos unió en este camino y nos preparó para una misión dentro de la Iglesia Lo mismo que está haciendo con vosotros Porque lo que voy a hacer aquí esta tarde es muy importante Anunciaros el Evangelio, la buena noticia Un discípulo dijo al Señor Déjame que vaya antes a enterrar a mi padre que ha muerto Y Jesús le respondió Deja que los muertos entierren a sus muertos Tú ven y sígueme El Señor me ha acogido y me ha preparado Como te va a elegir a ti Para una misión muy importante Porque yo estoy aquí Hoy Pero mañana Vas a estar tú En otro lugar Haciendo esto mismo Y que es esta cosa tan importante Pues que Dios Ha querido salvar al mundo A través de la necesidad de la predicación De una cosa tan simple Aparentemente Como el encuentro de esta tarde Que es predicar el Evangelio Una noticia que se realiza aquí y ahora Yo soy aquí entre vosotros Como el Arcángel San Gabriel Que llevó una noticia a una jovencita Llamada María Y en el mismo instante Que llevada este anuncio Se realizó Tú estás hoy ante mí Como la Virgen María Imagen de todo cristiano Pero la Santa Virgen María Que nos ayude a todos nosotros A decir como ella Hágase en mí Según tu palabra Entonces Este encuentro Puede aumentar tu fe Si es que Dios Ha decidido Que tú escuches hoy Una palabra Que penetre hasta tu espíritu Y haga en él una obra La de tu salvación Cristo Jesús Ha muerto por todos los hombres Porque todos necesitamos ser salvados Y ha dado La vida por ti Y por mí Yo tengo que cumplir una misión Pero es muy importante Que comprendáis Lo que voy a decir Porque los que vais a ser llamados por Dios Os convertiréis En anunciadores al mundo De lo que habéis experimentado hoy ¿Y qué es lo que yo os anuncio? Mirad todos la cruz ¿Dónde está? Ah Fíjate Que yo te estoy hablando En el nombre del Señor Que tú estés aquí Sentado Escuchando Es una prueba Del amor de Dios Muchos jóvenes Jamás han escuchado Nada parecido Porque la fe viene por el oído ¿Y qué es la fe? La fe es un don de Dios Pero primero tienes que comprender Que Dios es palabra La palabra que sale del Padre Ha creado todo el cosmos Y esa palabra es Cristo Él es la palabra del Padre Él es la sabiduría del Padre Cristo que es Dice la pista de los hebreos Que es la impronta De la sustancia divina Fíjate una cosa A Dios nadie la ha visto Estamos puestos en un planeta Que se llama tierra Que tiene montañas Árboles, ríos Tenemos un cuerpo Con exigencias Apetencias, deseos ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? Todos los pueblos Se han preguntado Por el origen de su existencia Y han creado Religiones Vivimos en una época Muy modernizada Con cerebros electrónicos Con máquinas No podemos ni imaginar Los cambios Que va a traer La inteligencia artificial A nuestra sociedad Y en medio de este progreso Una indiferencia Hacia todo lo que es religioso He dicho que miréis la cruz ¿Y qué es lo que vemos en ella? La imagen de un hombre crucificado Lo que yo os invito a mirar aquí A mirar Es exactamente La noticia Que os estoy anunciando Que hace dos mil años En Jerusalén Dominada por los romanos Condenaron a un hombre Llamado Jesús Que había nacido en Belén Y que había vivido en Nazaret Condenada a muerte Con la pena de muerte Que había en aquella época Que era la crucifixión Juntamente entre dos malhechores Hasta aquí La noticia no dice nada Muchos hombres han sido crucificados En tiempos de Jesús Este que ha sido crucificado Después se apareció Resucitado a unas mujeres De este hombre Que ha sido ajusticiado A las afueras de Jerusalén Algunas mujeres anunciaron Que su tumba estaba vacía Que han visto una aparición de ángeles Que decían que ha resucitado Ya han visto después Unos compañeros Camino de Maús Lo han visto Los compañeros Que estaban junto a él Se les apareció Mientras estaban Con las puertas cerradas Lo que tenían miedo Ayer celebramos La transfiguración Una fiesta tan carita por Carmen En el monte Tabor Aparece Cristo Lleno de luz Con Elías y Moisés Pero el hecho impresionante es Dice el Evangelio Que apareció una nube Y de la nube salió una voz Que decía Este es mi hijo amado Escuchadle Y cuando oyeron aquella voz Atronadora Les dio tanto terror Que los apóstoles Cayeron todos por tierra O sea Que ahí Hay algo que no se ve Que es la voz del padre Escuchadle Este es mi hijo Escuchadle Lo que estoy haciendo hoy Aquí Tiene una importancia enorme Con respecto a escuchar Escuchar Una palabra Esta palabra Que yo os anuncio De parte del Señor Que se realiza ahora Porque este hombre Que mataron a las afueras De Jerusalén Dicen que se apareció Mientras sus discípulos Estaban reunidos El día de Pentecostés De pronto Un viento impetuoso Ilumpió en la sala Donde estaban reunidos Y movió las puertas Y unas lenguas de fuego Se posaron en sus cabezas Y sintieron en su corazón Que algo estaba pasando Y es que dentro de ellos Sintieron el Espíritu mismo de Dios Este Espíritu Les dio testimonio Que aquel con el cual Habían estado Que habían visto muerto Y sepultado Era Dios mismo Y que ahora estaba vivo Que había resucitado Jamás un hebreo Podría pensar Que este hombre Fuera el Adonai A Dios Un hebreo No lo puede ni siquiera nombrar Aceptar que Cristo Es el Mesías Y que había resucitado De la muerte Aceptar que un hombre Fuera Dios Eso era para un hebreo Imposible Este hecho De que el Espíritu Santo Descendiera sobre los hombres Y los transformara Era un acontecimiento nuevo Los hombres Habían podido tener Una gracia particular O una misión Pero que la naturaleza misma De Dios Entrara dentro del hombre Y se uniera A la naturaleza humana Era algo Totalmente inaudito Estos hombres Se transformaron En evangelizadores Inmediatamente Y salieron a la calle Gritando Hermanos Ese que habéis matado Era Dios Y ha hecho una obra Ha subido al cielo Y está delante de Dios Mostrando sus sagas gloriosas Para que podáis recibir El Espíritu Santo Convertíos Esa noticia Esa noticia Es la que yo os vengo A anunciar hoy Y escuchadme Porque lo mismo Que sucedió A aquellos apóstoles En Pentecostés Me ha sucedido a mí Y va a suceder Y te va a suceder a ti Por el milagro De la fe Esto es Que el Espíritu de Cristo Descendiendo a mi corazón Ha dado testimonio De que él es Dios Y me ha dado testimonio De su amor El Espíritu Santo Habitando en el hombre Es la garantía De su amor Esto es De que Cristo Nos ha rescatado De la esclavitud Al pecado Y a la muerte Y la prueba De su rescate Es el Espíritu Santo La fe Es este encuentro Con el Espíritu de Cristo Y nos dice Que este Cristo Es Dios Yo os anuncio De parte del Señor Esto Escuchadme bien No soy yo Es Jesucristo Que te anuncia Una buena noticia Que es El amor Que Dios Te tiene ¿Cuál es esta buena noticia? Que Cristo Ha resucitado De la muerte Para ti Para que tú no mueras Y aquel pobrecillo Que murió Y estaba sufriendo Allí en Jerusalén Hace dos mil años Estaba ofreciendo Su sufrimiento Y su muerte Por ti No solamente Por todos los hombres De la tierra Por ti Concretamente Porque necesitas Cambiar de vida No puedes seguir Como hasta ahora Cristo ha dado la vida Para que puedas vivir Una vida distinta Por el poder De su espíritu Gratis Él ha muerto por ti ¿Y por qué ha muerto por ti? Porque todos nosotros Estábamos Esclavos del demonio Por el pecado Porque todos Hemos escuchado La voz del demonio Que ha dicho al hombre Tú eres Dios Haz lo que te parezca El demonio Nos ha enseñado A romper la relación Con Dios Relación de amistad De obediencia De humildad El demonio Nos ha enseñado A no obedecer a nadie Y hacer con tu vida Lo que te plazca Te apetezca Al separarte de Dios La consecuencia del pecado Es la muerte Porque Dios es la vida Y porque tenemos temor A la muerte Porque habiéndonos Separado de Dios Que es el que sujeta Las raíces De nuestro ser Entonces ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Tú eres Porque Dios te ha creado Y si resulta Que mañana Alguien te convence Que a ti Dios No te ha creado ¿Quién eres? ¿Quién te ha dado el ser? No lo sé Has perdido Las raíces De tu ser Has experimentado La muerte óntica La muerte del ser Yo soy En la medida Que soy amado Por alguien Existo Porque alguien Me ha dado el ser Ha querido Que existiera Pero si de pronto Por un engaño Alguien corta Las raíces De mi ser Lo que me hace ser Persona Que es la relación Del amor al otro ¿Cuál es la experiencia? La soledad La muerte de mi ser No experimento El amor de nadie Porque ya no existo Para nadie Por eso te encuentras Insatisfecho Porque si nadie te ama No existes para nadie Si todos nos pusiéramos De acuerdo En no hablar Con un hermano Después de un tiempo Se mataría Fijaos en la cantidad De suicidios De adolescentes Provocados Por el acoso Escolar Por la soledad Existimos En cuanto Que somos Amados Por alguien Jesucristo Ha muerto Por ti Ha dado la vida Por ti ¿Por qué ha muerto En una cruz Entre dolores Indecibles? Es por ti El salario del pecado Es la muerte Jesucristo Sobre la cruz Ha destruido El pecado Y la muerte Ofreciendo esta muerte Para la salvación De todos los hombres Para dar A la naturaleza Del hombre La posibilidad Sin pecado De hacerse uno Con Dios Padre Yo en ellos Y tú en mí Para que sean Perfectamente uno Y el mundo crea Que tú me has enviado ¿Cómo sabemos Nosotros Que el Padre Ha acogido La muerte De Jesucristo En la cruz? Porque lo ha resucitado Si Cristo Se ofrece Por todos los hombres Por el pecado De toda la humanidad Es aquí Que su resurrección Aparece Como la garantía De nuestra justificación Entonces La noticia Que dan los cristianos Es Que Cristo Ha resucitado Responded Verdaderamente Ha resucitado Cristo Ha resucitado La primera cosa Que quería deciros Es esta Esta buena noticia La resurrección De Cristo Es la garantía De que tú Puedes vivir Una vida nueva Pero déjame Que siga No solamente Ha resucitado Sino que ha ascendido Al cielo Dios Dios lo ha levantado Hasta él Y lo ha sentado A su derecha Cristo Entra en el cielo Para hacer una obra Para ti Cristo Presenta Ante el Padre Sus llagas gloriosas ¿Cuándo? Ahora mismo Llagas llenas de luz Que muestran Lo que ha sufrido Por ti Llagas que demuestran Que muriendo En la cruz Hizo testamento Al Padre De su mismo amor Ha hecho testamento Para ti Si alguien Llama a tu puerta Y te dice Un tío Que tenías en Brasil Te ha dejado Cinco millones de euros Si no vas al banco Y demuestras Quien eres No podrás recibir Esta herencia Alguien Te dejó Un testamento Gratis Pero tienes que ir A recogerlo Yo os anuncio hoy Que Cristo Hizo testamento Para ti ¿De qué hizo testamento? Ahora mira bien la cruz De este amor Alguien ha hecho testamento Para ti De este amor Mira la cruz ¿Qué es esta imagen? Un hombre que se deja matar Por un malvado Por un lujurioso Por un hipócrita Por un pecador Cristo ha dado la vida por ti No por ti bueno Por ti pecador Esto es Por ti mentiroso Falso Envidioso Esta es la prueba Más grande del amor Está crucificado Dar la vida Por uno que no vale Por un malvado Este amor Es el verdadero amor Este amor es Dios Este amor Que le ha llevado a Cristo A dar la vida por ti Es Dios mismo El Padre es Dios El Padre es Dios El Espíritu Santo es Dios Y el Hijo es Dios Cristo Que te ama muchísimo Sabiendo que el don Más precioso Que puedes tener Más que el dinero Pero es que tuvieras un corazón lleno de este amor, murió por ti. Hizo testamento a tu favor de este amor que se llama espíritu de santidad, que es un amor santo que ama hasta dar la vida por el otro. Aunque el otro sea defectuoso, aunque sea malvado, es un amor sobrenatural que la Iglesia ha llamado caridad. Ha tenido que inventar una palabra porque es un amor que no estaba en la tierra. Ahora, este amor es un don del cielo, es sobrenatural. Tú naturalmente no puedes amar a un enemigo, no sabes amar dejándote crucificar por los defectos de los demás, porque te hacen sufrir, porque no tienes este amor que te lleva a amar al próximo más que a ti mismo. Tú tienes un amor natural, que es un amor a ti mismo y a los que te aman, que es lo que tú eres el centro, pero tú eres el centro de todas estas relaciones. Pero estás solo, porque no teniendo este amor, tú no conoces el misterio de la actividad, que es que son uno, tres personas en uno. No, este es el enorme misterio de lo que yo os llamo hoy al amor, a experimentar la unidad perfecta en el Espíritu Santo. Yo os estoy diciendo que mientras que os estoy hablando, Cristo está ahora mismo de pie dando testimonio de mis palabras ante el Padre. Yo os anuncio una noticia que se realiza ahora mismo, que la esencia divina, la sustancia divina manifestada en Cristo es que Dios es amor a ti, totalmente. Escuchadme, ¿sabes lo que es Dios? Cristo crucificado. ¿Y sabes lo que significa esto? Que Dios te ama. Dios ha dado la vida por ti, en Cristo, cuando eras pecador. Dios no puede negarse a sí mismo. La naturaleza divina es el uno en ti, quiere estar en ti. Dios está en toda la creación, pero quiere estar en ti, no como está en la creación, sino en el Espíritu Santo, sino en el Espíritu Santo como persona, totalmente en ti, haciéndote uno para que participes del misterio de la Trinidad, que es el amor. Este amor te regenera, te hace partícipe de la naturaleza misma de Dios y te adopta como hijo. Dios está deseando estar en ti. ¿Por qué no está en ti? Porque no puede asaltar tu libertad. Si tú ahora mismo estás en pecado, no puede estar en ti el Señor. Donde está la luz no están las tinieblas. Por eso os digo, en el nombre del Señor, convertíos, convertíos y creed a la buena noticia del amor que Dios os tiene. ¿Qué es convertirse? Creer que Dios está deseando ahora mismo entrar dentro de ti, ser uno en ti, mediante el Espíritu Santo. ¿Qué es convertirte? Renunciar al pecado. ¿Crees que puedes dejarte pecar? Dejar tu esclavitud a ti mismo, a tus proyectos, a ser tu Dios de ti mismo. Conviértete para que el Espíritu Santo pueda penetrar en ti y pueda conducirte al cielo. Convertirse es dejar tu vida en manos de Dios. Dejar tú de ser Dios y de matar a Cristo en ti. Porque si tú matas a Dios en ti, te quedas solo. Escuchadme bien, Dios es amor y el hombre que vive en el pecado está solo. Y la soledad es el infierno. La comunidad es la iglesia y la iglesia es una comunión. Estamos formando comunidades cristianas que sean uno para que el mundo crea, porque no se puede predicar la fe sin que se den los signos de la fe. Mirad cómo se aman, decían de los cristianos durante el Imperio Romano. El amor y la unidad de las primeras comunidades cristianas vencieron al paganismo de Roma. ¿Quién nos librará del egoísmo? ¿Quién os hará subir a la cruz y que podáis dar la vida por los demás? ¿Quién? Cristo. Cristo os puede liberar. ¿Cómo? Ábrete a Él. Entonces podéis responder como respondieron a San Pedro. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Dice San Pedro, convertíos, hacéos bautizar y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque todos triban esto, en recibir el don del Espíritu Santo. Hoy mismo lo estáis recibiendo. La fe viene por el oído y la fe viene en el Espíritu Santo. La Virgen María dice, hágase en mí según tu palabra. Yo lo acepto. Inmediatamente el Espíritu Santo la cubrió con su sombra. Pues esta misma tarde, ahora mismo, los que digáis, hágase en mí según tu palabra, el Espíritu Santo os cubrirá con su sombra. Entonces, hermanos, vamos a acabar. Y ahora voy a llamar a los que sientan una llamada de Dios. Ánimo. Dios ha hecho que nos encontremos en Lisboa. Para un encuentro que para muchos, espero que para todos, sea muy importante. Yo os anuncio el amor de Dios manifestado en Cristo crucificado. Dios os ama. Es gratis recibir el Espíritu Santo. Es gratis ser santos. El Espíritu Santo nos hace hijos de Dios. Nos hace amigos de Dios. Nos hace santos. Es la garantía de la vida eterna. A todos los jóvenes que estáis aquí presentes, yo os digo. Nosotros predicamos a Cristo. Y a Cristo crucificado. Escándalo para el mundo, pero para los que creen, potencia de Dios. Yo os anuncio una buena noticia. Un día subiréis a la cruz donde está la verdadera libertad. La verdadera felicidad. Porque Cristo crucificado es nuestro Shema. Mira esta cruz. Cristo está con su corazón traspasado. Su inteligencia coronada de espinas. Sus manos y sus pies clavados en una cruz. Es el Shema cristiano. Esto es la manifestación perfecta del amor a Dios y del amor al prójimo. Solamente el que ama así es totalmente libre. Pues bien, el más esclavo de los jóvenes que me están escuchando, le anuncio esta buena noticia. Mira, tú un día subirás a la cruz. Tú puedes dar tu vida completamente. Tú podrás dar tu vida hasta para los malvados. Yo te anuncio y te invito a la gran libertad de ser cristiano. De poder amar en la dimensión de la cruz. Sí, hermanos. Esta es la buena noticia. Cristo y Cristo crucificado. Podéis aplaudir. La están dando miles de monjas de clausura que están metidas en conventos sin salir jamás y son más felices de lo que tú has soñado en toda tu vida. Porque este es su esposo. ¿Cuántas chicas aman a Cristo? Cristo, miles y muchas guapísimas que dejan a sus novios, dejan lo que sea y se van con él. Jesucristo jamás traicionó a nadie. Id a visitar un monasterio de clausura y las veréis siempre contentas. Yo, ¿qué os puedo decir de mi amor a Cristo? Él, el único que no se escandalizó nunca de mis pecados. He conocido su amor, que es humildísimo conmigo. Cristo jamás me riñe, me quiere siempre, me perdona siempre. Si caigo, me dice, ánimo, Kiko, levántate. Le pregunto, cuando ya no puedo más, Señor, me amas, pero Kiko, ¿cómo no te voy a amar? Ánimo, que yo estoy contigo. No calles. Ánimo. Piensa un momento. Podrías ser santo. Créelo, piensa un momento, que podrías ser santo. Créelo, que Cristo te va a dar su espíritu. En este encuentro, y vas a cambiar, que su espíritu te va a conducir, porque Cristo ha resucitado. Repetir. Cristo, verdaderamente, ánimo, hermanos. La Iglesia necesita jóvenes, nuevos presbíteros misioneros, que van a transformar el mundo, y que van a evangelizar, como yo estoy haciendo con vosotros. En Asia, millones de personas que no conocen a Jesucristo, por eso hacen falta anunciadores, hace falta evangelizadores, hace falta construir nuevas comunidades cristianas. ¿Y qué decir de las monjas, las que están en monasterios, rezando por el mundo, para la salvación del mundo, que están entregadas a Jesucristo? O las hermanas y las familias en misión. Ánimo, hermanos, como respuesta a esta predicación, hacemos un canto al Espíritu Santo, para que esta tarde aquí en Lisboa sea una nueva Pentecosté. Nos ponemos de pie. ¿Y cantamos?